¿Qué es el Buero Vallejo? 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 Sé cómo los programas de apoyo y orientación se han ido disminuyendo, con lo cual a quién acepta a los más necesitados de esta sociedad. Por eso, nosotros no creemos que sea un conflicto laboral, puede estar latente también un conflicto laboral. Claro, cuando les quitan condiciones laborales, pues yo personalmente puedo estar, solidarizarme con ellos, pero como padre lo que me preocupa es que ese recorte afecte a la educación de mis hijos, y dualmente está afectando, por eso nos hemos puesto al frente de las movilizaciones. Por eso desde las asociaciones de padres creemos, desde luego desde la nuestra, es que tenemos que ser los padres los que recuperemos el papel fundamental en esa reivindicación, en el mantenimiento escrupuloso, y en la mejora, no en mantenimiento, en la mejora, creemos que precisamente en una época de crisis, la única salida cara a nuestros hijos es la mejora de la calificación académica, la mejora de la cultura, estamos viendo como países nos están pidiendo profesionales bien formados, ¿qué sucederá dentro de unos años cuando a raíz de estos recortes económicos la calidad de nuestros hijos se haya mermado? Pues desde luego lo vemos con mucha preocupación. Bueno, hay un tema, los recortes no son nuevos, y no solo lo ha hecho la Comunidad de Madrid, lo han hecho otras comunidades y a veces con otros signos políticos, no tiene nada que ver, pero vemos con preocupación cómo se han reducido las becas de libros, las de infantil prácticamente han desaparecido, ya no hay becas de infantil, o sea, de 3 a 5 años ya parece que los niños en el colegio no utilizan material escolar, y yo os puedo decir que como padre de una niña infantil que es bastante caro, o sea, que sí que existe en material escolar, han desaparecido, han reducido las becas de comedor, ¿eso a quién afecta? No afecta a mí, que yo no tengo becas, y es que en concreto ni la pido. Afecta a la gente más necesidad de esta sociedad, a aquello que la escuela tiene que ser el vehículo para integrarse en esa sociedad en las mejores condiciones. Esa es la libertad, no es la libertad económica, la libertad es la libertad de tener la posibilidad de la igualdad frente a aquellos que tienen esos medios económicos lo suficientes.